miren qué delicia de verdad está riquísimo este panito de muerto espero que lo hagas mira y de verdad está verdaderamente delicioso o manda bienvenidos a mi canal recetas con verónica cómo están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi hermosa gente vamos a hacer un delicioso pan 3 le pan de muerto tres leches que a mí se me ha antojado así que yo voy a inventarme lo hacérmelo porque se me ha antojado bueno vamos a prepararlo lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra levadura y vamos a agarrar media taza de agua y lo que vamos a hacer es agarrar 12 gramos de levadura y se lo vamos a agregar acá y con un este batidocito lo vamos a menear tantito y le vamos a agregar una pizquita de azúcar ya que esté bien batido miren así tiene que estar quedar espumosito y lo vamos a tapar acá y ahí lo vamos a dejar mientras ponemos nuestro demás este ingrediente vamos a agregar 60 gramos de mantequilla y vamos a agregar lo que es margarina o sea esencia de butter de margarina mucho rito y vamos a agregar también vainilla otro chorrito ese es al gusto de ustedes y vamos a agregar lo que son cuatro huevos miren ahí se ve uno dos tres y cuatro que bueno y ahora lo que vamos a hacer es agregar una pizquita de sal mil yo no la miro que caja está ok y ahora lo que vamos a hacer es dejar aquí nuestra levadura lo que ya está nuestra levadura miren la vamos a agarrar es solo dejarla un poquito que se que se revuelva mi gente bueno miren vamos a amasar todo y vamos a estarlo amasando muy bien y lo vamos a amasar ok ocupamos 520 gramos de harina y 85 gramos de azúcar 60 gramos de mantequilla 12 gramos de levadura y lo vamos a seguir amasando ok aquí vamos a seguir lo amasando lo vamos a amasar unos 15 minutos hasta que esté listo aunque mi gente linda así es como ya me quedo bien así les tiene que quedar esta deliciosa masa de pan de muerto de tres leches vamos a agarrar aquí así agarramos un poquito de harina y ya amasada por 15 minutos bien y ahora agarramos aquí damos la vueltecita agarramos harina le ponemos a nuestro bol lo ponemos aquí con otro poquito de harina le ponemos una bolsa ustedes tienen un mejor nylon y le ponen y le ponemos la manta y lo vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño o por media hora dependiendo el que vamos que lo vamos a hacer crecer y que le vamos a dar media hora miren qué esa ok vamos a hacer este bol vamos a agregar medio litro de agua miren o sea dos tazas que vamos a agregar una taza de azúcar morena vamos a agregar cuatro ratitas de canela y también le vamos a agregar vainilla lo vamos a dejar hirviendo por unos 20 minutos que hierva bien se hagan una mielecita y agregamos la vainilla miren al gusto ok porque mi gente linda ya está hirviendo miren entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle un litro de las tres leches miren yo ahorita les voy a dejar una cajita como hice las tres leches y lo vamos a menear y ahora vamos a dejar igual que hierva ok mi estreleche ya tiene una pizquita de sal bueno vamos a dejar que hierva unos 10 minutos le agregamos un chorrito de vainilla miren lo dejamos hervir que evidentemente aquí ya hirvió nuestra masa ya va a estar lista miren huele riquísimo bueno lo vamos a quitar de aquí para poder trabajar nuestra masa ok aquí ya lo tenemos listo vamos a poner aquí nuestra masa en la mesa para trabajarla ok vamos a agarrar un pedacito para sacar nuestros huesitos mil dejar este poquito más y vamos a tratar la manera de ver cuántos sacamos de aquí voy a ver cuántos me salen para sacar nuestros huesos los voy a pesar a ver de cuánto los peso vamos a sacar unos tres unos seis que te vamos a trabajar nuestra nos vamos a pesar lo que evidentemente lo vamos a pesar de 100 gramos mire y vamos a amasar este para poderlo pesar también está ya están amasadas nos salieron 67 que vamos a amasar este poquito mire agarramos un poco lo que vamos a hacer de tantito aquí y le vamos a poner como una media cucharadita de mantequilla y le vamos a poner un puño de harina mire un puñito más y lo vamos a amasar ya que ya que nos quede bien amasadito ahorita continuamos ya amasada la vamos a dejar aquí un ratito un ladito y vamos a bolear las otras mire ok y aquí lo vamos a agarrar así bien ya quedando bien 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 boliadas las vamos a poner a nuestra charola mire y ahorita seguimos aquí que evidentemente aquí ya boliadas estas entonces ya que ya las tengo en la charola y ya las acomodamos aquí bien y ahorita le vamos a pesar sus huesitos miren ahorita lo vamos a pesar que mi gente monta aquí la vamos a pasar a 50 esta otra estas otras también y lo que vamos a hacer aquí es agarrar del medio partirlas y bolear la mire y aquí ya tenemos listas las demás para que no se haga largo el vídeo mire y aquí ya está listo ok nos salieron 12 ok vamos a dejar que crezca tantito para poderlas alargar ok miren lo vamos a aplastar tantito aquí ya tenemos los huesitos y ahorita las vamos a hacer pero la vamos a aplastar y le damos un ladito los huesitos le vamos a poner agua esto es para que crezca no estos para que se en nuestros huesitos ahorita que se los peguemos le vamos a seguir echando el agua y vamos a hacer nuestros huesitos ok mi gente monta miren aquí ya estamos haciendo los huesitos miren ustedes metan sus tres dedos así y ya les va a ir quedando en los huesitos y si ustedes no pueden pueden hacerle así miren nada más así les tiran igual acá le arrancar le ponen los dos dedos y ponen así miren para que les salga los huesitos y aquí me son 12 pero me quedó 1.000 y creo que se mira que le ponen así los dedos miren y hasta que les sale entonces yo lo que hago es poner aquí un poquito de harina y poner aquí así bien y agarro así de esta manera miren ok y ahí ya nos quedó miren ok ahorita ya se lo vamos a poner a nuestro manito nomás que acuérdense que hay que echarle agua ok a todo le vamos a poner agüita para eso es para que peguen nuestros huesitos que evidentemente aquí ya hice los demás para no sea tan largo el vídeo entonces ahora lo que vamos a hacer es ponérselo aquí así miren le aplazan aquí en cada lugarcito de lo que es el huesito y se lo ponen mero en medio miren y le aplazan para que pegue que así igual acá le meten desde acá para que pegue y ahorita lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a que crezca hasta que doble su tamaño ok antes de que crezca le vamos a poner huevo miren un huevo así bien batido lo baten bien y le ponemos el huevo a todo lo vamos a seguir poniendo para que no se haga largo el vídeo ahora ya con su huevo lo vamos a tapar y ahí lo vamos a reservar hasta que doble su tamaño ok mi gente también aquí ha dobló su tamaño miren ya está bien grande bueno vamos a llevar al horno lo vamos a preparar a precalentar por 10 minutos lo vamos a llevar a cocinar de 20 a 25 minutos dependiendo de su horno vámonos pues bien así es como ha salido le dimos 20 minutos por 300 puede ser 340 dependiendo de su horno bueno vamos a ver que se enfríe y continuamos que me sentamos así es como ha quedado este deliciosa pan miren riquísimo bueno lo vamos a partir ok aquí a esto ya los tengo partidos pero delante de ustedes vamos a partir uno para que no se haga largo el vídeo miren así de esa manera ustedes lo van a partir este es un antojo que yo tengo se me antojó un pan de muerto de tres leches rellena con crema de chantilly bien bien cocidito que ha quedado bien bueno mi gente entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestros panes y vamos a agarrar unos moldes que yo tengo acá y esto lo pueden ocupar ustedes para el negocio miren y tenemos un chero y también tenemos la crema ya de chantilly aquí verdad miren ahí tengo tenemos la manga o la doya 1 m entonces qué vamos a hacer vamos a poner aquí nuestra charola nuestro molde y vamos a poner aquí nuestro pan muerto verdad de esta manera entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar sus tres leches y le van a poner aquí al panito y la otra mitad lo que vamos a hacer es remojarla aquí en nuestro molde ya las tres leches que ya tenemos lo que nuestro pan se remoja vamos a remojar aquí este mire lo vamos a hundir aquí con esto ahí vamos a dejar que se ponga suavecito pero que no se deshaga lo que mi gente hermosa entonces aquí ya los tenemos ya todos listos pero lo vamos a mojar muy bien ustedes vieron que ya los mojamos bien y este es el último mire y aquí le vamos a darla la vuelta a este y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de leche aquí encima todavía aún miren qué bueno así a todos mi gente ahorita continuamos ahorita los vamos a decorar que mi gente linda miren así es como nos está quedando miren una verdadera delicia miren rico rico delicioso bueno vamos a ponerle nuestra crema ok entonces lo que vamos a hacer es agarrar aquí miren de esta manera lo vamos a rellenar miren porque miren el relleno nos toca ya si aquí es miren y así le vamos a rellenar y ahora sí lo que vamos a hacer si tú quieres ponerle más relleno le puedes poner más relleno eso no pasa nada mi gente bonito ok y ahora le vamos a poner el pancito encima pero si tú le quieres poner más relleno está bien no pasa nada mira aquí le vamos a poner un pequeño poquito de y lo vamos a dejar así pero también lo que puedes hacer yo lo voy a voltear tantito yo nomás les voy a mostrar uno lo que podemos hacer es ponerle pedacitos aquí yo ya los tengo aquí partidos mira a todo alrededor le vamos a poner no tengo otra forma me cuesta mucho la manera de grabar mi gente ahorita bueno y le ponemos y así le vamos poniendo bien ok si tú quieres le puedes poner de esta manera si tú le quieres poner así como está aquí mira checa mira le puedes poner en toda la orillita mira así de esa manera le vas a ir poniendo para que no se salga la leche le puedes poner en todo verdad le vamos a poner en todo mira y así nos ha quedado entonces ahora le ponemos el palito encima verdad ok y ya nos queda así entonces ahora sí le vamos a agarrar aquí crema si tú quieres también le puedes poner aquí así tantito mira para que quede también con más cremita es al gusto de la persona como lo quieran hacer y le vamos a poner aquí un cherry mira bueno así vamos a seguir con los demás que mi gente linda aquí ya tenemos el último mira de la misma manera lo vamos a agarrar y le vamos a poner su crema ustedes pueden ponerlo en lo que ustedes quieran y de la misma manera le vamos a poner todo alrededor ustedes quieren lo pueden cerrar antes y ponerle alrededor o le pueden poner también incluso relleno a eso lo vamos a poner en todo el panito muerto miren que se miren la orilla pero también le vamos a poner en medio yo no tengo mucho pero si ustedes este tienen lo pueden hacer también de fresa yo voy a hacer uno también de fresa y ahora si miren le vamos a poner aquí su tengo voy a poner así aquí de esta manera así lo vamos a poner ustedes quieren ganar haganle más ponganle más para que le dé más este sabor miren y aquí hasta así ya listo miren no ponerse otro pedacito y esto nos ha quedado uy me muero por probarlo solita los vamos a probar y que miren ese ya lo tengo ser sellado miren qué delicia para negocio miren para que ustedes lo vendan mi gente bonita está muy bueno muy sabroso y yo aquí tengo este que voy a probar miren qué rico miren qué delicia de verdad está riquísimo este panito muerto espero que lo hagas mira miren qué delicia de verdad está verdaderamente delicioso oh my god y una verdadera delicia mira que rico este lo aprendí mi gente bonita en un restaurante lo hacía un chef bien delicioso mi gente bonita mira que rico yo no puedo parar de comerlo esta frío bueno mi gente hermosa espero que hagas esta receta que te guste por favor suscríbete a mi canal comparte para que veamos a muchas personas más activa la campanita para que mis redes sociales me manden a todo alrededor del mundo bueno mi gente hasta la próxima con un nuevo bebé bye bye